Desde el pasado 3 de julio y hasta el próximo 30 de agosto se desarrolla en el campo de fútbol municipal del polígono residencial de Alinaga la tercera edición de la escuela de verano. La escuela en la que participan más de una treintena de niños, niñas y jóvenes con edades comprendidas entre los 5 y 16 años, se lleva a cabo los martes y jueves en horario de 6 a 7 de la tarde donde pueden disfrutar y practicar el fútbol 7 con el apoyo de los monitores y la colaboración de importantes nombres del deporte profesional. Esta actividad organizada por el Club de Fútbol Polígono Arinaga con la colaboración de la Consejalía de Deportes del Ayuntamiento de Agüímez y el Centro de Quiromasaje Moisés Hernández forma parte de la programación Verano 2018. Las áreas de playas y medio ambiente del Ayuntamiento de Agüímez organizan un taller sobre la zona especial de conservación de playa de Cabrón que se desarrollará el martes 17 de julio de 5 a 7 de la tarde en la avenida Los Pescadores de la playa Arinaga junto al puesto de socorro. Esta es una acción de sensibilización y concienciación dentro del programa Educación Ambiental de Playa de Arinaga que cuenta con la colaboración de la Asociación de Amigos de los Tiburones y Rayas de Canarias a Tiracán. El espacio denominado Playa de Cabrón está situado en la zona sureste de la isla Gran Canaria, cubre una superficie de 956,20 hectáreas y baña litoral del municipio de Agüímez. Este espacio se encuentra declarado desde septiembre de 2011 como zona especial de conservación, figura contenida en la Red Natura 2000, cuya finalidad es asegurar la supervivencia a largo plazo de las especies y los hábitats naturales más amenazados de Europa, contribuyendo a detener la pérdida de biodiversidad ocasionada por el impacto adverso de las actividades humanas. La SEC se encuentra gestionada de manera que se garantice la protección y la conservación de los tipos de hábitats naturales y las especies de interés comunitario presentes en el espacio, adoptándose las medidas necesarias para alcanzar un equilibrio sostenible entre el desarrollo, de los usos y actividades de la zona y la conservación de los valores naturales que contiene. El próximo martes 17 de julio, a partir de las 4 de la tarde, se celebrará en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Agüímez una jornada sobre el virus del rizado de la hoja del tomate de Nueva Delhi, para abordar las estrategias necesarias frente a la detección del mismo en Canarias. La iniciativa está organizada por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias y la Consejería de Sector Primario y Soberanía Alimentaria del Cabildo de Gran Canaria, con la colaboración del Ayuntamiento de Agüímez. En el mes de marzo de 2018, se detectó en fincas del sureste de Gran Canaria, cultivadas de calabacín, el virus conocido como Nueva Delhi, que produce graves daños, pudiendo afectar al 100% de la producción. El virus se transmite de forma persistente por una especie de mosca blanca, con una eficiencia de transmisión alta. La aparición del virus Nueva Delhi supone una importante amenaza para el desarrollo y mantenimiento de cultivos de hortalizas, sobre todo calabacín y otras cucurbitáceas, pudiendo afectar también a cultivos de solnáceas como pimiento y tomate, entre otras. Por dicha razón, es necesario que las personas que cultimen este tipo de vegetales puedan conocer cómo actúa esta nueva enfermedad y, sobre todo, cuál es la mejor estrategia de control y manejo para minimizar los posibles daños. Durante esos días, la Consejalía de Residuos del Ayuntamiento de Agüeme está procediendo a la instalación de nuevos contenedores de recogida selectiva de residuos de papel, cartón y plástico. En total son 58 contenedores, 29 de cada tipo. Los estamos colocando en aquellos puntos donde se habían estropeado o se habían quemado también algunos y, aparte de eso, también estamos aprovechando porque ha habido unos fondos que han llegado de la mancomunidad y se están reparando los contenedores antiguos con una pintura especial, sobre todo los de la zona de costa, para también tenerlos en uso. Es decir, que esperamos tener, con esta llegada de contenedores nuevos, más la reparación de los antiguos que no se estaba haciendo anteriormente, tener cubierto el servicio de recogida selectiva en el municipio de Agüeme. Prácticamente las islas ecológicas están todas cubiertas. Entonces, en algunos puntos donde estábamos flojos, porque estos contenedores son de más capacidad, quitamos los pequeños y ponemos estos más grandes. Y en algunos otros incluso se refuerzan poniéndolos todos los tipos. En total son 200 y poco islas que hay en el municipio. Son 200 y pico contenedores de cada tipo, es decir, de los de orgánica y los de selectiva, más los de vidrio. Los nuevos contenedores con capacidad para 5.000 litros se incluyen en una partida del plan de cooperación del Cabildo Gran Canaria con las mancomunidades. Para la mancomunidad del sureste se destina un importe de 427.544 euros para la instalación de 116 nuevos contenedores de envases y otros 116 de papel y cartón en los tres municipios que integran la misma, Agüemes, Ingenio y Santa Lucía.